Bueno, hoy empezamos un nuevo video en Ciclipesca, yendo a retirar nuestro kayak. Así que bueno, estamos yendo en camino, con todos los protocolos, barbijo y todo, y estamos yendo a buscar el kayak. Un Scandinavian Ragnarok, como les dije recién, azul y negro, y después nos vamos hasta José Pesca Lanús, para comprar, o sea, o retirar lo que ya habíamos encargado, que son los flotadores esquí con espejo para motor. Así que cuando tengamos todo junto, se los vamos a ir mostrando por parte, y después les vamos a ir mostrando la embarcación terminada. La idea es armar una embarcación para dos personas, que navegue bien, que sea estable, con un motor adecuado a un kayak, y que podamos tener la posibilidad de, a un muy bajo costo, porque lo vamos a armar, después vamos a decir cómo y dónde compramos, y los precios, y a un muy bajo costo, tener la posibilidad de tener una embarcación para dos personas con motor. Después, bueno, vamos a ir a José Pesca de Lanús, donde encontramos a muy buen costo el tema de los pontones, de los flotadores con el espejo, y después te vamos a dar el dato de dónde compramos el motor, que también, ya con la caña extendible para kayak, con la adaptación de acelerador, muy económico también. Bueno, llegamos acá a Lanús, pero ya con el Scandinavian arriba, así que ya estamos acá en José Pesca, vamos a entrar, a ver qué nos dicen nuestros amigos, y vamos a ver el producto que compramos para estabilizar el kayak y ponerle espejo. Bueno, estamos acá con los amigos de José Pesca, como siempre, Martín, un genio, loco, lo que me conseguiste, apañalados, ¿no? Todos apañalados. Todos apañalados. Bueno, che, cuánta mercadería, qué bueno que está José Pesca, ¿eh? Increíble, increíble la mercadería que hay. Una cosa de loco, una cosa de loco. Estuve un ratito acá con ustedes, no dan abasto, loco. Llaman y piden y preguntan, ¿eh? Y estamos contentos. Le metemos, le metemos, le metemos con todo ese sacrificio de muchos años. Nosotros, viste, hacemos ciclipesca y estamos con el tema de los kayak. ¿Cuánta mercadería de kayak que tienen? ¿Están con la firma Rocker? Sí, 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 sí. Estamos con Rocker. Qué bueno, che. Mucha indumentaria en lo que es neoprenes, vi, también hice un paneo recién que la gente está mirando. Muchos chalecos. Sí, sí, trabajamos toda línea completa lo que es Aquaflot, los modelos Dingy y Prokaya, que son especiales para kayak. Muy bien, che. Qué bueno que está. Yo los conozco hace muchísimos años. La verdad que... De chiquito nos conocés, Román. De chiquito. Desde muy chico, de verdad. De cuando tu papá tenía la casa de pesca allá en la casa. De verdad. De 25 años. De 25 años estamos hablando. Y no lo pudimos festejar, ¿eh? No, por pandemia. Por pandemia. Maldita pandemia. Teníamos la fiesta de los 25 años y no pudimos hacer nada. Y no pudimos hacer nada. Bueno, pero se va a festejar. Siempre va a dar tiempo para festejar. Siempre. Siempre. Bueno, yo ahora les voy a mostrar a la gente cómo pude adaptar el producto que venden ustedes de espejo con los flotantes. Los kits flotadores. Sí, señor. Muy bueno. El mejor precio, ¿eh? De todos los que busqué, el mejor precio es José P. Gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias a todos. Como siempre, ustedes saben que los productos de acá son, y con garantía, eso es lo mejor que tienen. Sí, señor. Y la muy buena atención y amabilidad. Gracias por todo, chicos. Gracias a vos, Román. Gracias a vos por la visita. Y a toda la gente, ¿eh? Muchas gracias. ¿Le hacemos una atención a la gente que te nombre Cicla y Pesca? Por supuesto, que no llame. Ningún problema. Que no llame. Acá van a aparecer los teléfonos, pone Martín ahora, porque les vamos a explicar a la gente cómo pueden equipar su kayak con flotadores y los tienen que comprar ¿dónde? José Pesca. Exacto. Olvídate. Nos vemos, gente. Chau, gente. Hasta luego. Bueno, no te olvides de darle like, suscribirte a Cicla y Pesca y activar la campanita. Nos vemos. Bueno, y así con ropa de laburo, pone kayak arriba el techo y espejo y flotadores de rocket. Acá los ponemos en el baúl. Así como estaba laburando, me vine hasta Morón primero a Yarka a buscar el kayak y después a buscar acá los flotadores Alanuz. En el próximo video les vamos a mostrar cómo queda armado.